Buen día abogada, esta es la que va a pintar, porque si es así mejor no pinte nada Eh, permiso, ella es... Pero usted que no hace nada, pudiera botarme eso en el zafacón, por favor Ey, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Por entrar a mi departamento? Disculpe señor, no, yo no sé... Disculpe nada, salí a dar una ladrona, por eso me estaba persiguiendo Buenas tardes joven, ¿le ayudo con su bolso? Tranquila señora, yo no necesito ayuda, y menos de persona como usted Bueno, está bien joven, que pasemos el resto del día Ah, hola Moreyly, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué la traes por aquí? Bueno, yo vine para saber las administraciones de la casa, a ver cómo van Ah, sí, todo está perfecto La casa que está en el centro del pueblo ya está paga, y las demás también Bueno, me faltan algunas dos, y esta que este chico es nuevo Eh, perdone que le pregunte, pero usted le dijo que usted sea la doña de la casa Porque él estaba un poco extraño, no se da cuenta Sí, pero sabes que a mí me gusta mantenerme humilde, no es necesario alardear sobre esas cosas Además me gusta que las personas se den cuenta por ellas mismas, que saben, saquen sus propias conclusiones Ah, bueno, sí, yo sé que a usted no le gusta ser presumida, pero en casos así es necesario Bueno, la verdad es que a mí me concernó mucho lo que vi Él no tiene una buena actitud, pero es un inquilino más y en el mundo hay de todo Así que no tenemos que preocuparnos Pero bueno, dime cómo va el coro de las casas y los pagos de los servicios De los servicios, los servicios están todos pagos, yo pagué todo ayer tempranito en la mañana Y como ya le dije, hay dos casas que aún no me han pagado, pero está todo en orden Así que yo rapidito en la tarde voy a hago todo eso Perfecto, entonces Bueno, yo me voy a ir, pero paso mañana para que me sigas comentando Ah, sí, la puedo acompañar, así la puedo acompañar a hacer otras cosas que tenga que hacer Le puedo servir de ayuda Está bien, gracias Vamos Vamos Hola, Mureli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi amor, ¿y tú? Yo estoy muy bien Oye, mira, aquí de Metiche te quería preguntar ¿Por qué estás viniendo en vehículo público y no estás viniendo en tu carro? Sí, bueno, lo que pasa es que mi vehículo está en el parqueadero, ¿sabes? Y como me queda cerca, he preferido venir en bus, así también me ahorro un dinerito Además, ¿sabes? Que la gasolina está un poco cara ahora Ay, sí, la gasolina está carísima, tú siempre con unas ideas tan buenas, la verdad Si mucha gente fuera como tú Sí Oye, a propósito quería decirte algo que me comentó el muchacho de ayer ¿Lo recuerdas? El que entró nuevo Sí, 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 me acuerdo, sí Él me comentó acerca de que la pintura del apartamento estaba un poco fea Saludos Buen día, abogada Esta es la que va a pintar, porque si es así mejor no pinte nada Eh, permiso, ella es Pero usted que no hace nada ¿Pudiera botarme eso en el zafacón, por favor? Ah Que no hace nada Disculpe, yo solo quería decirle que ya hablé con la dueña del apartamento Y ella me dijo que sí va a pintarlo ¿Está de acuerdo, verdad? Claro, porque déjeme decirle, si no me resuelvan ese problema, pues yo mejor me voy del apartamento No, no, no es nada necesario que usted se vaya, señor Adrián Bueno, eso se va a resolver, además nosotros somos muy responsables Eso espero, espero que me resuelvan rápido Sí, claro Bueno, y usted señorita, tiene eso en el zafacón, que las personas como usted siempre andan ensuciando la calle Ay, Dios mío Oye, qué mal educado ese chico, de verdad Sí, mira, no sé, creo que deberemos decirle algo Siempre que puede me está humillando, faltando respeto Él no sabe quién yo soy, pero pronto se dará cuenta Ya verás Dios mío, qué vergüenza contigo La verdad es que yo no quiero que las cosas sean así, Morelli Lo mejor sería que hablemos con él, para que él cambie esa actitud Sí, pero a su debido momento, ahora mismo no Y de, referido a lo de la pintura, que no se preocupe por eso Que eso se lo vamos a solucionar lo antes posible Bueno, está bien, yo voy a buscar al pintor Y si usted puede, por favor, abra la casa para ir a pintarle Está bien Permiso Ey, 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 qué estás haciendo Por entrar a mi departamento Disculpe, señor, no, yo no soy Disculpe nada Sabía de ver una ladrona, por eso me estaba persiguiendo Yo no soy ninguna ladrona, señor Lo que pasa es que yo estaba tratando de entrar para chequear unas cosas No tenía que chequear nada Lárgase de aquí, por favor Ya está bien, señor Es mi departamento, vamos Disculpe ¿Hola? Señora Morelli, qué bueno que contesta Buenos días Sí, buenos días, cuéntame La verdad es que no es nada mi intención ser inoportuna Solo la estoy llamando para decirle que recuerda el chico, el prepotente, Adrián, el que llegó nuevo, ¿verdad? Sí, sé perfectamente quién es Sí, no me cabe duda Es para decirle que hace ya dos meses que no paga la renta Y no me ha dicho nada al respecto No me ha dado ninguna excusa de nada Solamente me ha evadido cada vez que llego a cobrarle Entonces quería saber si usted quiere tomar alguna otra alternativa Pues ya, yo no tengo más nada que hacer en mis manos Entiendo Bueno, pues paso por allá en un momento, ¿sí? Para que solucionemos ese problemita Bueno, está bien Sería lo mejor que fuéramos juntas en conjunto a hablar con él entonces ¿Vale? Sí, está bien, espérame un ratito Ya salgo Está bien Gracias Ya salgo Ya salgo Ya salgo Ya salgo Ya salgo A ver, diga, doctora Buenos días, señor Adrián Me encuentro aquí en conjunto con la señora Morelli Porque tenemos unos asuntos pendientes de que hablar ¿Por qué está ella aquí de nuevo? No te dije, no voy a ir a mi casa más Mira, yo mejor voy a llamar a la policía No es necesario, señor Adrián Pues tenemos una conversación pendiente Como ya antes le he dicho Y ella es muy importante en esta conversación E incluso un poco más que yo Importante no le veo gran cosa, pero Si usted lo dice ¿Nos puede dejar pasar, por favor? Bueno, pase Pase, señora Morelli Gracias A ver, abogada Adrián, el día de hoy venimos a cobrarle Los dos meses de renta que tiene sin pagar Y que aún no ha dicho absolutamente nada acerca de esta situación Y no sabemos a dónde iremos a parar Mire, señorita Por favor, déjeme explicarle Y entiéndame Mire, yo estoy sin trabajo últimamente Perdí mi trabajo Y lo poquito que tenía ahorrado Lo he estado gastando en mi alimentación Por eso es que no lo he podido pagar Pero por favor, déjeme unos días más Que yo veré cómo les resuelvo Bueno, para mí eso no es posible Y la verdad es que yo entrego un cuadro mensual Y me he atrasado poniendo desde mi dinero Para poder quedar bien Entonces necesito que usted realice el pago A más tardar hoy a las 6 de la tarde Pues no puedo esperar por usted Lo siento mucho Y que usted esté sin trabajo Esos no son mis problemas, señor Adrián Señorita, pero por favor, entiéndame Póngase en mi lugar Déjeme unos días más, por favor Es lo único que le pido Bueno, señor Cualquier situación Cualquier cosa que usted tenga que hacer Luego de No me corresponde Ya no es mi trabajo Cualquier planteamiento que usted quiera hacer Debe consultarlo Y hablarlo Y tener acuerdos de ambas partes Entonces usted y la propietaria de esta casa Cosa que ya no tendrían que ver mis manos en esto Entonces aquí está ella presente para eso mismo Así que cualquier cosa que usted quiera quedar en acuerdo Puede hacerlo ahora con la señora Morelia Acevedo Propietaria de la casa Espérate Esto es una broma Pero ¿Cómo puede ser esta mujer la dueña de esta casa? Así es, señor Adrián Yo soy la dueña de esta casa Y de muchas otras casas Que tengo aquí en la provincia Pero, abogada ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Cómo no me dijo que ella era la dueña de esto? Permiso, señor Con todo el respeto que usted se merece Usted en ningún momento nos dejó hablar Siempre estuvo con una actitud bastante altanera Y muy fea Desde el primer día que llegó A usted no le importó absolutamente nada Además, como usted la trató No me imagino que usted Habría querido saber que era la dueña Además, ella nunca le hizo nada Usted se comportó así simplemente Por lo que vio y por lo que pensó de ella Usted emitió un juicio acerca de una persona Que ni siquiera tenía idea de quién era Y eso está muy mal Usted cometió un error Señorita, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Pero, por favor, señora, perdóname Yo me siento muy apenado Por la forma en la que la he tratado Como la he humildado y todo eso Y yo sé que usted puede tener piedad de mí Y darme unos días más Que es lo único que le pido No, señor Adrián No se acuerda que usted dijo que no necesita de nadie Ahora necesita de mí Pues no No me suplique porque no lo voy a hacer Usted me entrega lo que me debe ahora mismo O se larga de mi casa Señorita, pero entiéndame Yo tengo toda la intención de pagarle Es simplemente que no puedo No tengo nada con qué pagarle No tengo dinero Ah, pues no tiene con qué pagarme Pues ahora mismo agarre sus cosas y se va Bueno, no Usted de aquí no puede agarrar nada Hasta que no me pague todo lo que me debe No se puede llevar nada de aquí Se va con lo que tiene ¿Cómo así, señorita? Pero por lo menos sí me voy Tengo que llevarme a mis cosas Ajá, con permiso, señor Cuando usted traiga el dinero del pago Usted viene y busca sus cosas Esa es la garantía de pago de que usted volverá Ya que no lo conocemos Y no sabemos si usted es una persona seria y decente Con todo respeto y disculpe Yo la verdad no tengo cómo pagarle Yo tendría que retirarme entonces, pero Bueno, pues agradeceríamos que se retire Déjame llevarme algunas piezas de ropa o algo Porque no pudo ir así para la calle Señor Adrián, se va con lo que trae Y cuando trae el dinero, entonces le entregamos sus cosas Y esto es una lección de vida para usted Para que se dé cuenta que usted no puede tratar mal a las personas Simplemente por como vista, por que sea humilde O por como se comporte Espero que luego de esto cambie y sea diferente Hasta luego, señor Adrián Muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!